Desperté entre una multitud, abrí los ojos y supe que algo iba mal Me temblaron las rodillas como en una pesadilla de esas que te cuesta tanto avanzar Estaba en un patio sin luz, no comprendía, estaba fuera de lugar Cuatro muros me encerraban, cinco polis se acercaban, si era un sueño yo quería despertar Y yo que sé que algo aquí no puede ser, yo que hice ayer que estoy esposado Seguro que todo tiene una explicación Me llevaron a una habitación, me hicieron preguntas sin solución Renegando a gritos yo me quedé y acabé pidiendo la absolución No lo recuerdo, señor agente estoy trastornado Siempre he llevado un camino recto, seguro que alguien me ha hipnotizado Un drogado o algo de eso no entiendo, como he podido haberme olvidado Tengo una laguna en mis recuerdos, seguro que alguien me ha hipnotizado Pero mi mayor sorpresa fue, cuando quise acordarme de lo que hice ayer Y me resultó imposible, aunque parezca increíble, estaba dentro de la cárcel de un cuartel De repente me desperté, la pesadilla parecía llegar al fin Con los ojos asustados miré arriba y a los lados Y me di cuenta de que, yo que sé que hago aquí no puede ser, yo que hice ayer que estoy esposado Seguro que todo tiene una explicación Me habían llevado a una habitación, me habían encerrado sin compasión Dentro de esta cárcel aparecí desde aquí, te canto yo esta canción No lo recuerdo, señor agente estoy trastornado Siempre he llevado un camino recto, seguro que alguien me ha hipnotizado Un drogado o algo de eso no entiendo, como he podido haberme olvidado Tengo una laguna en mis recuerdos, seguro que alguien me ha hipnotizado Tengo una laguna en mis recuerdos, seguro que alguien me ha hipnotizado